Patinazo. Creo que lo has descrito bien, Javier. Yo creo que es un patinazo por parte del Gobierno de la Nación que Nadia Calviño no fuera elegida presidenta del Eurogrupo. Pero es difícil generar confianza y generar certidumbre en las instituciones europeas cuando los mensajes que se mandan desde el Gobierno y desde dentro del Gobierno son contradictorios. Cuando se dice un día una cosa y cuando se dice otro día otra, pues es difícil que se puedan generar las condiciones necesarias para que nuestros socios puedan confiar en una persona muy preparada como Nadia Calviño. A Nadia Calviño no le ha perjudicado ni su preparación, ni su trayectoria, ni su experiencia, ni su capacidad. A Nadia Calviño le ha perjudicado el Gobierno de España. Porque aquí todos somos conscientes del relato que se nos transmite. Bueno, es que es Pablo Iglesias, o es que es Alberto Garzón, o es que es Irene Montero, pero no es el Gobierno. El Gobierno es el de Pedro Sánchez, el de la gente seria, el de José Luis Escribao, el de Nadia Calviño. Es un debate artificial, porque en Europa y en el ámbito internacional no se distingue. En el ámbito internacional, Alberto Garzón, Pablo Iglesias, José Luis Escribao, Yolanda Díez, o María Jesús Montero y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es el Gobierno de España. Y por tanto, lo que no se puede pretender es acudir ahí fuera, con las diferencias y las contradicciones que tienen entre sí, con las diferencias casi irreconciliables que todos somos conscientes que están empezando a tener, y pretender mantener un discurso único, en este caso frente a las instituciones europeas. A Nadia Calviño no le ha perjudicado ni su trayectoria ni su capacidad, le ha perjudicado pertenecer a este Gobierno.